En una esquina donde es aquella taberna Yo cada noche la paso con un par de tragos La gente pasa y se preguntan que me pasa Ellos no saben que llevo un dolor amargo Desde aquel día que te fuiste de mi lado Me ha sido muy, muy difícil olvidarte No encuentro calma ni en el trago que me tomo Y entre más bebo más empiezo a recordarte Señor cantinero, sírvame un trago doble O me acompaña y destapamos la botella Esto es tan duro que siento me estoy muriendo Y yo no quiero esta vida si no es con ella Esto es tan duro que siento me estoy muriendo Y yo no quiero esta vida si no es con ella En una esquina donde es aquella taberna Yo cada noche la paso con un par de tragos La gente pasa y se preguntan que me pasa Ellos no saben que llevo un dolor amargo Desde aquel día que te fuiste de mi lado Me ha sido muy, muy difícil olvidarte No encuentro calma ni en el trago que me tomo Y entre más bebo y entre más bebo más empiezo a recordarte Señor cantinero, sírvame un trago doble O me acompaña y destapamos la botella Esto es tan duro que siento me estoy muriendo Y yo no quiero esta vida si no es con ella